el curioso caso de Chilo Inmóviles, acompáñenme a ver este vídeo muy buenos días amigos y amigas que tal como están por fin después de tanto buscar como acomodar esta cámara hasta que lo logre como pueden ver estoy un lugar un poco más tranquilo me aleje de totalmente lo convencional de estar en mi oficina y eso y tomé un tiempo para venir a platicar con mi padre, con dios verdad me gusta hacer eso alejarme bastante para poder para poder tener de vez en cuando un momento de intimidad con él el motivo de esto apartando de eso verdad que realmente se lo recomiendo a todos cuando se sientan afligidos o realmente quieren quieren encontrarse consigo mismo lo mejor es alejarse bastante y platicar con dios este quiero hablar del curioso caso de Chilo Inmóviles que actualmente es el máximo goleador a nivel europeo de las cinco grandes ligas por la de Europa, 23 goles y 19 jornadas recordemos vamos a hacer un poquito el recuento de este jugador es un mayor boom donde se dio a conocer básicamente fue la temporada 2012-2013 en la cual en 33 partidos echó 22 goles eso lo catapultó para que cuando el Bayern de Munich fichó a Robert Lewandowski de hecho en esa temporada Robert Lewandowski metió 20 goles en todo lo que fue las 34 jornadas de la Bundesliga eso hizo que él fuera el máximo goleador de esa temporada en la Bundesliga que es bastante interesante porque hoy a 19 partidos Robert Lewandowski y Timo Werner tienen 20 goles exactos con lo mismo que se ganó hace tiempo eso te muestra el nivel competitivo que pueden tener estos jugadores como han evolucionado y el nivel de competencia del trofeo volviendo nuevamente con Chilo Inmóviles lo catapulta directamente para ir al Borussia Dortmund cuando Jurgen Klopp todavía dirigía a ese equipo para sustituir a Robert Lewandowski se iba pero lamentablemente Chilo Inmóviles lo únicamente en todos los 33 partidos que jugó tres goles logró anotar de toda esa temporada únicamente tres goles eso hace que ni con la magia que tenía Jurgen Klopp para levantar a sus a sus jugadores y darle ánimo pudiera salir adelante eso directamente tuvo que repercutir y caer en el Sevilla que en el Sevilla en la temporada 2014-2015 solo jugó ocho partidos y anotó dos goles porque inmediatamente tuvieron una sesión para regresarlo a al Torino en el Torino únicamente estuvo jugando nuevamente ahí y parece que sí se sintió cómodo atrás 14 juegos cinco goles y comenzó a ver una evolución un poco más más rápida de este jugador y terminó estando nuevamente en la fila de la Lazio donde la Lazio en tres temporadas de la 2017-2019 sin meter esta 2019-2020 anotó en 105 partidos un total de 67 goles eso te demuestra de que Chilo Inmóviles parece que tenía algún complejo o algo para jugar fuera de este casa en Italia verdad en este equipo de la Roma de la Lazio para salir adelante y en esta temporada pues en solo 19 partidos 23 goles es bastante interesante porque eso eso demuestra cómo él quiere salir adelante sobresalir y a pesar de que él no está en un equipo de gran magnitud que si bien es cierto está en un tercer lugar pero únicamente se debe a Chilo Inmóviles por la cuota goleadora que éste está teniendo bastante alta que ha superado a futbolistas como Robert Lewandowski, Timo Werner, Lionel Messi y este mismo Cristiano Ronaldo que juega en su competencia local que es en Italia en la Juventus de Turín pero lo sorprendente es que Inmóviles está jugando para un equipo como dije no de primer nivel como los jugadores anteriormente mencionados y te demuestra que realmente anda activo algo que me llamó la atención que dijo Inmóviles es de que si él no se hubiera dedicado a jugar fútbol a nivel máximo verdad en todo lo que es Europa mejor dicho en Italia él muy probablemente hubiera sido un delincuente y hubiera terminado en la cárcel como muchos de sus amigos de virtud o de infancia bastante interesante como algo que lo pudo motivar realmente eso te demuestra que las personas con motivación puede salir adelante pero siempre tienen que estar como una zona de confort donde se sientan seguros y parece que los reflejos estando fuera de casa afectó bastante la cuota goleadora de este jugador que realmente la está rompiendo y si esto sigue así muy probablemente si no se lesionó algo pueda superar a cualquiera de estos que anteriormente mencioné vamos a pasar en el siguiente el siguiente podio Timbo Werner y Robert Lewandowski 20 goles están en segundo lugar básicamente los dos compartiendo eso hace que la Bundesliga se vuelve un poco más interesante porque el Red Bull Leipzig tiene un talentazo de la selección alemana que es Perner y está a un grandísimo nivel y ahora con la inclusión de Olmos como extremo puede que le aumente más todavía la cuota goleadora a este jugador tan talentoso que se está compitiendo bastante con Robert Lewandowski que muy probablemente estos dos jugadores puedan romper la máxima leyenda de la Bundesliga que es Ger Müller que en la temporada 71-72 anotó 40 goles y es el máximo récord de la Bundesliga y según los expertos nadie va a aparecer a romperlo así porque generalmente eso solo puede ser un Messi o un Cristiano Ronaldo pero muy probablemente creemos que en esta temporada si puedan hacerlo cualquiera de estos dos jugadores como segunda y en tercera posición está Jamie Vardy de Leicester City y que ya tiene un total de 17 goles en lo que va a llegar a la temporada Cristiano Ronaldo con 16 goles y está todavía por encima de Messi que Messi está todavía si vamos contando todos los podios están apenas únicamente 14 goles porque hay otros jugadores que tienen más goles que ellos que están en 15 y eso hace que Messi quede en la posición número 15 bastante interesante la verdad las cosas solo eso es lo que quería hablar de cómo está la carrera por el palón de oro y lo que es chido y móvil es que es curioso como hay una frase que dice que nadie es profeta en su propia tierra pero la verdad las cosas es que este sí es profeta en su tierra así que quiero dejarlo hasta ahí muchachos no quiero cansarlo el video anterior fue bastante largo y ahí lo dejamos de verdad muchas gracias que el eterno nos bendiga lo quiero mucho esperemos esperemos que el canal siga creciendo